Una colisión del transbordador puso en peligro a la tripulación. El sol estalló dividido en dos, no hubo galaxia que no derramó. Una lágrima en la página. La constelación, pronto ir, si voy, todas las dudas sobre la extinción. Y la humanidad quiso saber más de lo que un genio solía contar. En sus páginas, entre lágrimas, sólo quedan los restos. Sólo quedan los restos. Sólo quedan los restos. Sólo quedan. La autodestrucción ya se inició entre cervezas en el matador. Luego al ideal, recuerdas el bar. Y en ese instante vimos terminado. Nuestras páginas, bajo lágrimas, sólo quedan los restos. Sólo quedan los restos. Sólo quedan los restos. ¡Girando deprisa! ¡Girando deprisa! Verán sus propios planetas. ¡Girando deprisa! ¡Girando deprisa! ¡Girando deprisa! Sólo quedan los restos. ório Sólo quedan los restos. Sólo quedan los restos. Sólo quedan los restos. Esta canción se autodestruirá en 5, 4, 3, 2, 1